¿Qué cosa no podemos olvidarnos tal día como hoy, nevando, si subimos a andar o a correr al monte? Las gafas de sol. ¿Por qué? Porque si no llevamos gafas y protegemos los ojos, toda la nieve se nos meten los ojos. Se nos pegarán las pestañas, como es el caso, y nos irá molestando todo el camino. Así que ya sabéis, día nublado y con nieve, gafas de sol. ¿Qué cosas no debes olvidarte nunca? Cuando subes a la montaña en un día de nieve como hoy, vayas a andar o vayas a correr, los guetres para las zapatillas, porque no te sirve de nada subir al monte con nieve, llevar unas zapatillas de goletex y unos calcetines, que no te dejan el pie frío, si no llevas unos guetres y llevas toda la nieve metida en las zapatillas. Así que amiguitas, ya sabéis, si vas al monte con nieve, unos guetres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!